La Asociación Española de Enfermería en Salud Mental y las enfermeras de la Asociación en Madrid, el Foro de Enfermeras de Salud Mental en Madrid, dedican una placa a las enfermeras, a los profesionales de enfermería del hospital Doctor Rodríguez de la Fora en su 50 aniversario. Cuando hablamos de personas de enfermería estamos hablando de los auxiliares que han sido importantísimos en este centro durante muchísimos años, cuando apenas había enfermeras. Las enfermeras vinieron después, se incorporaron, y las religiosas que estaban aquí. En su homenaje a esos 50 años de trayectoria donde estos enfermos estaban atendidos bien, en la forma y medida que correspondía a los tiempos. Es verdad que hemos evolucionado, estamos en otra etapa, pero nosotros hacemos reconocimiento a todas y a todos los enfermeros, los profesionales de enfermería, que han pasado por este centro durante 50 años. Por eso la asociación, en presencia de los representantes del hospital, la directora de enfermería, Nieves Hernández, que está aquí con nosotros, Esteban del Pozo, en cuanto que hospital, además de coordinador del Comité Organizador del Encuentro, Pilar, perdón, Ángela Iglesias, como supervisora, como miembro de la asociación, que está aquí también, la doctora Sellán, que ha sido ponente. Tenemos representación del Colegio de Madrid, del presidente de la Corte de Madrid, por eso está con nosotros Javier Sebastián, está con nosotros Matilde Arlandis, está con nosotros Alicia Duro, como delegada en Madrid, y está también una enfermera activista, que es Laura Sánchez. Pero hay mucha más gente aquí, están las compañeras del hospital, aquí a mi derecha, y hay muchas personas que por un ataque de timidez nos han puesto aquí, y no estarán en este momento histórico. Entonces, con ese motivo, procedemos a descubrir la placa que la Asociación Española de Enfermería Salomental dedica al personal de enfermería de este hospital, el hospital doctor Rodríguez Lafora. Muchas gracias.